Mira, yo conversaba con nuestro invitado, que ya lo inicio a conversar con él, yo conversaba la semana pasada con él, y decía, es que bueno, ciertamente los números, desde el punto de vista electoral, están perdidos el régimen, pero siempre hay que esperar como el carajazo, el carajazo de esta gente. Me decía Gustavo Azúcar, quien lo tengo aquí, me decía, es verdad, hay que esperar de repente el trancazo de ellos, porque al momento de verse perdidos, son más peligrosos. Buenos días, Gustavo. Hola, Engler, buenos días, hola, Norexa, buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo estás tú? Todo bien, todo bien, aquí con una taza de café en la mano. Ah, ya son dos, mira, Norexa tiene, Norexa tiene el tazón del Sancocho, el tazón del Sancocho. Me ganó Gustavo con la mondonguera, mira. Va bien, va bien. Mira el tamaño, enseña el tamaño, mira, mira, me ganó. Aquí está, aquí está. Gustavo, quiero comenzar contigo hablando sobre el tema de esa amenaza que se cierne sobre la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática, la de la Manito, y en consecuencia, invalidar también las otras dos para este proceso electoral del 28 de julio, que además denunció, y que además siempre ha estado latente, tras el recurso interpuesto por Luis Ratti, ¿no? Pero que últimamente ha cogido fuerza, lo denunció el propio dirigente del Estado de Tachira, donde tú estás allá, por cierto. Cuéntame, ¿qué piensas de eso? Sí, como lo estábamos conversando en estos días, Engler, antes de que estuviésemos así al aire, en el día de hoy, tú y yo hacíamos una suerte de análisis de cómo estaban las cosas, y yo te comentaba que frente al oficialismo, tú siempre debes estar esperando lo peor, lo peor. Esta gente siempre se trae algo entre manos, siempre está planeando una vaina, siempre tienen un plan B, un plan C, un plan D, y yo creo que hasta el plan Z, es decir, ellos siempre están preparados para, como decían ustedes, lanzar el zarpazo, ¿no? Uno no se puede confiar aquí, y es una de las recomendaciones que yo trato de hacerle al comando de campaña, con mucho respeto, por cierto, al comando de campaña de Edmundo González Urrutia, de que no es bueno, primero, no es bueno el exceso de triunfalismo, he observado mucho triunfalismo en el equipo de campaña, como si esta elección ya estuviera ganada, como si esto fuera como quitar el caramelo a un niño, y ya, listo, no tenemos nada que hacer, porque el mundo ya ganó, ya el mundo es presidente, y tal, y qué sé yo. No, cuidado. Triunfalismo es terrible en una campaña electoral. Primero porque los equipos suelen aflojarse, el exceso de confianza hace que el equipo se afloje, que el trabajo no se haga al 100%, porque alguna gente cree que esto está listo, ya está ganado, y no hay que esforzarse mucho, y es todo lo contrario. Cuando tú estás ganando, tu trabajo tiene que ser 10 veces más. Tienes que trabajar 10 veces más para asegurar la victoria, en todo caso. Fíjate, parte del equipo de María Corina dice que, además de sentirse muy feliz por todo lo que está ocurriendo, están trabajando, están ocupándose, y tantos han ocupado que hemos tenido ya cifras que arrojan la organización muy adelantada, que todavía hay tiempo para seguir organizando, pero muy adelantada por parte del equipo de María Corina, y que, bueno, se ha criticado mucho el triunfalismo, entre otros, tú también lo dices. Yo lo que digo es que tú esa alegría no te la puedes guardar. Y frente a un régimen que tiene confiscado todos los poderes, por lo cual tiene posibilidad de hacer cualquier cosa para evitar la elección y evitar que la gente concurra, lo que te queda, una de las cosas que lo ha detenido es, digamos, el terremoto que ha significado la presencia de María Corina, y del mundo, y de lograr hasta donde, salvar los obstáculos hasta donde están, y además el respaldo, es muy difícil, y digo yo de alto costo, cómo hacer, digamos, un zarpazo, dar un zarpazo como el que nosotros creemos que incluso puede pasar, o cualquier otra cosa, un desatino que hagan, frente al pueblo entero en la calle, porque ya bajaron los cerros, vamos a estar claros. Claro, el problema es que, fíjate, ¿qué tenemos nosotros, los que estamos de este lado, del lado de la oposición, del lado de la democracia? Yo digo del lado de la democracia, más que de la oposición, del lado de la democracia. Bueno, tenemos votos. Ya va, ya va, ya va. ¿Por qué haces esa diferencia? ¿Por qué haces esa diferencia? Porque, hago esa diferencia porque ya esto no es un tema de oposición, ¿por qué? Porque aquí se ha venido sumando, a la candidatura del mundo, se ha venido sumando mucha gente del chavismo, el chavismo disidente, o sea, hay gente del chavismo que se está sumando a la campaña del mundo, gente a la que tú no puedes identificar como oposición. Hay mucha gente que está en el gobierno, y me consta, porque he recibido, cuando hago algunas visitas, por ejemplo, cuando yo voy a la frontera, aquí, a 34, 35 kilómetros de la frontera, y me toca atravesar 10 alcabalas, alcabalas de la Guardia Nacional, del CICPC, del Ejército, de la Policía Nacional, ¿qué consigo yo ahí? Yo consigo gente que me dice que va a votar por Edmundo González, y esa gente tú no la puedes meter dentro de la oposición, o sea, la candidatura de Edmundo superó un poco el dogma de que era solo una candidatura opositora, es una candidatura aglutinadora, que aglutina, que suma gente de la oposición, gente del gobierno, y una cantidad de sectores independientes importante. Entonces, esta candidatura tiene algo que Maduro no tiene, votos. Aquí hay votos a montón, cientos de miles de millones de votos tenemos nosotros para ganar esa elección. Pero el gobierno no es mucho, el gobierno no es mucho. El gobierno tiene poderes, el gobierno tiene control sobre el Consejo Nacional Electoral, el gobierno tiene control sobre la Asamblea Nacional, el gobierno controla la Fiscalía, el gobierno controla tribunales, el gobierno controla nada más y nada menos que el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, el gobierno tiene juego, tiene de dónde agarrarse para tirar una vaina rara, una sentencia, una decisión, que pudiera, que pudiera, Dios no lo quiera, que pudiera dar al traste con muchas cosas. Entonces, tú tienes que estar preparado para eso, estar preparado para cualquier eventualidad. Le pudiera dar la espalda a la decisión de una Venezuela que lo que quiere es cambio. Y yo me quiero, como tú bien dices, que a ti te constan algunas cosas, a mí me consta, porque lo también hablo a diario, que los cuadros que se encargan de la organización, de muchos, de algunos, digamos, no los cuadros, de algunos que se encargan, han hecho su trabajo y lo han hecho perfectamente bien. Y que cuando hablamos de triunfalismo estamos hablando del triunfalismo posiblemente en algunos de los que tienen que ver con que tienen que buscar la manera de formar un equipo que defiende el voto, que cuide los votos de esa gente hablada. Porque la gente, hay que declarar que la alegría y la emoción de la gente no tienen nada que ver con ese tema del triunfalismo, porque la emoción de la gente en la calle hay que mantenerla. Tú no la puedes decirle, no chica, no goce, pero igual vamos a ganar. No, 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 no te contentes tanto. No, 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 demuestra lo que tienes dentro que ha sido demasiado evidente y que por eso María Corina dice que es un tema que va más allá de cualquier cosa y que es muy espiritual. Porque ahí tú lo que ves es llanto, emociones que tú no puedes guardarte. Entonces es bueno calificar, cuando uno dice hablar del triunfalismo, es un consejo que se le da a quienes tienen que ocuparse de organizar este asunto electoral, este evento. Pero, pero, pero por supuesto, es decir, tú no puedes, tú no puedes evitar la espontaneidad de una gente que te recibe en Upata, de una gente que te recibe en Cabimas, en el Zulia, de una gente que te recibe en Mañongo, allá en Carabobo, o en Guamachito, allá en Barcelona, Estado de Anzuategui. Eso no lo puedes evitar. Ahora, lo que sí debes evitar es que dentro de lo que llamamos el equipo de dirección, ¿verdad? No se hagan las tareas que deben hacerse. Miren, no se nos olvide algo, no se nos olvide algo importante. Cuando, cuando, cuando. Es un consejo que tú estás dando, porque realmente. Sí, claro, es un consejo porque yo no. Es lo contrario, que están ocupando. Porque yo no, porque yo no, yo no formo parte del equipo de campaña. Mi trabajo es simplemente alertar, alertar, alertar que hay cosas que debemos cuidar. Por ejemplo, en la elección de Capriles contra Maduro, cuando Capriles perdió contra Maduro en 2013, creo que fue, si la memoria no me falla, después de la derrota, alguien salió diciendo que era que no teníamos testigos en el 15% de los centros de votación. Y de eso nos enteramos después del proceso. Después del proceso, nos enteramos a que no teníamos testigos en el 15% de los centros de votación. ¡Ah, Dios mío! ¡Caramba! ¿Dónde se gana? ¿Dónde se gana? ¿Dónde se gana la elección? La elección se gana en la mesa. En la mesa es donde se gana la elección. Aquí, en cada mesa, en cada centro de votación, es donde se gana la elección. Con el testigo que cuida los votos, que verifica los votos, que recibe el acta de votación, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Que no nos pase lo que pasó en Marina. Que un tipo por allá, un militar, se robó dos actas y se las llevó tres actas y se perdió para el carajo y las actas no aparecieron. O sea, ¿por qué pasan ese tipo de cosas? ¿Me entiendes? Entonces, frente a todo eso, y yo creo que la experiencia de Marina es muy importante para que nos preparemos. ¿Por qué? Porque todo eso puede ocurrir en una elección presidencial perfectamente. Que alguien se robe un acta, que alguien haga esto, que alguien haga aquello, que hagan lo otro. Entonces, tenemos que estar preparados frente a todo evento. Claro, eso es ver el vaso medio vacío o medio lleno, digo yo. Yo lo veo medio lleno. Yo veo que primero, ya casi que es muy difícil establecer las comparaciones del histórico, porque una vez como un fenómeno diferente, no sé si tú lo observas, yo lo observo. Pero además, digamos que también a mí me da mucha confianza, chico, el hecho de las primarias, porque fue una organización impecable. Esa transferencia de esos equipos ya, por cierto, ha diestrado en el sentido de cómo organizar un evento. Ya más allá hay que decirle cómo enfrentarte al Plan República y cómo enfrentarte a los demás miembros de mesa y cómo manejarte, que eso es otra cosa que hay que alimentar. Pero hay una estructura ya vista, ya observada y ya concretada, basado todo lo que pasó antes con Caprio y todo lo demás, que demuestra que somos capaces de organizarnos bien. Por eso es que yo entiendo que tu mortificación, yo no la tengo, estoy convencida de que estamos bien organizados y que cuando se habla de triunfalismo, a veces cuando nos oyen por los medios, creen que le estamos diciendo triunfalista a la gente que nos está escuchando. ¿Me explico? Bueno, yo quiero salir de este círculo, y disculpen los dos, yo quiero salir de este círculo, vamos a seguir avanzando, porque entonces volvemos a caer. Una cosa es el optimismo, una cosa es el optimismo, que eso no se lo va a quitar nadie a los venezolanos. Y yo lo que entiendo, lo que el llamado que está haciendo Gustavo, es que no se deje de organizar y que todos estemos organizados hasta el día de la elección, que no ocurra esto al final, decir, ay, pero es que resulta que en esos 1.700 votos o centros con una o dos mesas, pues no había representación de nadie. Sí, pero eso es lo que yo entiendo. El optimismo está... ¿Qué van a sospechar de que no se está haciendo tampoco? No, pero bueno, es que Gustavo no está diciendo eso, yo no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que... Estamos en un círculo y quiero seguir avanzando, quiero seguir avanzando. Y en ese mismo sentido, Gustavo, Gustavo, en ese mismo sentido, la propuesta de Juan Pablo Guanipa, no sé si la escuchaste bien o me imagino que sí, porque estás siempre muy enterado, de que los dirigentes políticos son los que tienen que estar al frente, en la avanzada, en estos centros vulnerables, en las bases de emisiones, en la SODI, en la... En la UVC. ¿Qué te parece esa propuesta? A propósito de lo que tú estás diciendo. Fíjate, voy a poner... Voy a responderte la pregunta y voy a agregar un elemento que es muy personal, pero que me va a servir un poco para ilustrar lo que pudiera estar ocurriendo. Ojalá que no, pero pudiera estar ocurriendo en otras partes del país. Fíjate, yo soy miembro suplente de una mesa. En el sorteo, yo recibí un mensaje de texto que llegó a mi teléfono y un mensaje de texto que me dice usted es... Ha sido seleccionado como testigo suplente en la mesa donde yo siempre voto aquí en San Cristóbal. Y yo, oye, qué bien. Y luego me voy a la página del CNE y reviso y en la página del CNE sí aparece que yo he sido seleccionado como testigo suplente de la mesa en la que me corresponde votar el próximo 28 de julio. Perfecto. Bueno, a esta hora, hoy es 10 de junio, a esta hora, a mí no me ha llamado nadie de la organización electoral del comando con Venezuela o de algún comando de campaña. Nadie para decir epa, usted fue seleccionado testigo de mesa. Este, caramba, qué bueno, que no sé qué, que el pato, que la guacharaca. O sea, yo creo que si nosotros empezamos a contactar a todas las personas que han sido seleccionadas como testigos principales o suplentes de mesa y empezamos a convocarlos a reuniones, mira, esto, formación, lo que sea. Yo sé exactamente lo que tengo que hacer en la mesa porque ya en el año 2007 me tocó ser miembro de una mesa en calidad de principal. ¿Verdad? Y obviamente tengo claro la película de lo que tengo que hacer el día de la elección en la mesa y todo eso. Pero se supone, se supone, Norexa, déjame terminar la idea. Se supone que alguien tiene que estar contactando a los testigos, a los miembros de mesa principales y suplentes. En mi caso, a esta hora, siete con cuarenta y ocho minutos de la mañana de hoy lunes, a mí no me ha llamado nadie, nadie. ¿Ok? Entonces, ojalá que eso no esté pasando con otros miembros suplentes u otros miembros principales que hayan sido seleccionados por el Consejo Nacional Electoral porque se supone que alguien debería estar haciendo ese trabajo y en mi caso no lo han hecho. Entonces, yo lo que digo es no te descuides. ¿Por qué? Porque tú no estás peleando con demócratas, tú no estás peleando con gente como tú o como yo que cuando perdemos pues entregamos, que cuando nos ganan decimos, nos ganaron, aquí está, usted ganó, váyase. No, no, estamos peleando contra otra gente muy distinta. Bien, y luego, con relación a lo de Guanipa, sí, aquí hay que sumar a todo el mundo. Así como dice el nombre de Edmundo, Edmundo para todo el mundo, tú tienes que sumar a todo el mundo, venga de donde venga, sin importar si es blanco, si es amarillo, si es azul, si es verde, si es rosado, si es lo que sea, súmalo, incorpóralo, llámalo, ven para acá, ven para allá, que no sé qué, que el pato, lo que siempre hemos dicho, comando de campaña, comando de campaña, comando de campaña por centro de votación, comando de campaña por mesa, los comanditos, como sea. eso es lo que yo trato, eso es lo que yo trato de advertir sin censurar al que esté contento, al que esté feliz, porque bueno, vamos ganando y tal y que se yo. Ok, pero pudiera yo hablar, porque es que no es que te interrumpa, ya terminé, ya terminé la idea. Esto pasa, en debate periodista esto pasa. Pero yo sí te voy a advertir a algo, te voy a advertir, hay diferencia entre miembros y testigos, los testigos están abocados todos a la organización. En cuanto a los miembros, ¿por qué tú tienes que esperar sentado que te vengan a llamar? ¿Por qué no vas y te, y dices, mira, yo soy miembro, yo le sugiero a los miembros, si no te han llamado por cualquier circunstancia que se están ocupando además bien de los testigos, porque una cosa es una cosa y otra cosa es la otra, ser miembro y ser testigo, los testigos lo aportan, los partidos políticos, los miembros lo decide el Consejo Nacional Electoral, entonces ve a cualquier organización, para que les informe, mira, yo soy miembro, estoy a la orden, no sé cuánto, o lo que tú quieras, pero no tienes por qué esperar a que te llamen, a mí me perdona. No, yo no estoy esperando a que me llamen, lo que pasa es que se supone, se supone, se supone que hay una organización que tiene que estar pendiente de eso. ¿Están organizando los testigos? No, no solamente los testigos, ¿quiénes son miembros de mesa? Porque también importa quiénes son miembros, sobre todo si el que fue seleccionado como miembro de mesa por el CNE es una persona o un dirigente que yo sé que puede aportar y que yo con más razón, aquí no puede haber sectarismo. Mira, no, 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 no puede haber, a veces, a veces, no, no, no siempre ocurre, pero a veces ocurre que el sectarismo te mata, el sectarismo, eso de cerrar las puertas, hay gente que cree que como ya es jefe de campaña, ya yo soy jefe de campaña, ya logré lo que quería, soy jefe de campaña, ciérrame la puerta, que más nadie entre aquí, ¿entiendes? Uy, cuidado, yo no sé qué, no vale, abre la puerta, abre las ventanas, atiende a todo el mundo, llama, convoca, vaya. Pero eso está ocurriendo, te pregunto, Gustavo, eso está ocurriendo, eso está ocurriendo ahorita, es la visión de lo que tú estás diciendo o es de lo que ocurrió en el pasado, porque, claro. yo, yo pudiera estar ocurriendo en, sí, a lo mejor está ocurriendo en el 90% del país está ocurriendo eso, puede estar ocurriendo, ¿verdad? Pero probablemente hay zonas donde no está ocurriendo, donde no está ocurriendo, ¿entiendes? Donde la cosa se vuelve efectaria, donde es el grupito, el que agarra la cosa porque soy yo, porque no sé qué, porque hay mucha gente que se mete en los comandos de campaña pensando en 2025, en que si yo soy jefe de campaña, tú sabes, vienen las elecciones de asamblea, de gobernación, de alcalde, de no sé qué carajo. Eso lo hemos criticado aquí, eso lo hemos criticado aquí. Entonces, empiezan a pensar, no en la elección del 28 de julio de 2024, sino en la elección de 2025. Entonces, coño, como yo estoy ahí, obviamente, que nadie más venga, que nadie más se meta, porque esto es mío, ya esto es mío, no me lo quita nadie. Mira, esa actitud, mezquina, ¿verdad? Es la que hace daño. Es la que hace daño. Como hay gente que ya se siente ministro, embajador, que no sé qué, qué tal, ya está dentro del gabinete del mundo. Y yo me echo a reír porque yo digo, Dios mío, primero gana, primero ganemos, vamos a ganar, concentrémonos en lo importante, ganemos el 28 y después ya veremos y dejemos que el doctor González haga lo que tiene que hacer, que arme su equipo de gobierno, que busque a los mejores venezolanos y arme un gabinete de primera línea donde esté lo mejor de Venezuela aquí, ¿verdad? Para recuperar al país, para sanear al país, para reinstitucionar al país y para hacer un montón de cosas, ¿entiendes? Entonces, si tú no ves la elección del 28 con la importancia histórica que tiene, sino que te pones a planificar en función de lo que va a ocurrir en 2025, en 2025, ahí vienen los problemas, ahí vienen los problemas. Entonces, ¿tú ves cómo ve la organización de cara ya a ir, porque tú me dijiste que hasta las, ahorita tenías que otro compromiso, ¿cómo ves esta elección? ¿Cómo ves ya de cara a esta elección la organización? Obviamente me estás diciendo algunas fallas que hay, pero ¿tú crees que se puede concretar la victoria de Mundo González de acuerdo con todas las estadísticas que manejan los estudios de opinión? Mira, todo indica, todo indica, no solamente las encuestas, porque la encuesta es un papel que te entregan a ti, ¿verdad? No solamente las encuestas, la calle, es que lo hemos visto en la calle, tú ves en la calle las masivas concentraciones y las masivas movilizaciones que lidera María Corina Machado y de verdad que es una cosa impresionante, impresionante la cantidad de gente que está moviendo María Corina Machado en ese recorrido que está haciendo por toda Venezuela en cualquier rincón en el pueblo más que quita donde se meta sale un gentío, eso es una cosa bárbara y es avasallante lo que estás viendo en la calle y obviamente eso más lo que dicen todas las encuestas es que Edmundo González Urrutia va a ganar el 28 de julio, eso está ahí, ¿verdad? Ahora, tú tienes que entender que estás enfrentando a un régimen que no solamente es un régimen acá en Venezuela sino que es una suerte de organización continental porque los intereses que hay aquí en Venezuela son demasiados, ahí están los intereses de los chinos, de los rusos, de los iraníes, toda la izquierda latinoamericana y toda la izquierda mundial está interesada en que Venezuela sigue en manos de esta gente, ¿verdad? Bueno, entonces no estás peleando solamente contra Maduro, no, estás peleando contra una coalición internacional internacional interesada en que aquí esta gente siga en el poder, entonces tienes que prepararte para eso, para dar la gran batalla electoral e impedir que te roben las elecciones, no solamente que te las saboteen, que te las roben con cualquier vaina rara que estos tipos puedan hacer. Eso de que no hayan permitido la observación de la Unión Europea, que la invitaron, la desinvitaron, la volvieron a invitar, después finalmente no la van a invitar, ¿ok? eso obviamente no era lo deseable, nosotros, nosotros deseamos que haya una masiva observación internacional, porque esa observación internacional es determinante para que pueda decir al mundo lo que aquí va a pasar el 28 de julio, entonces, yo lo que digo es, y con esto cierro, por el amor de Dios, por el amor de Dios, por el amor de Dios, no te confíes porque tú sabes muy bien a quién estás enfrentado, tú sabes muy bien con quién te estás enfrentando. una cátedra de pesimismo que me impresiona, sin embargo, yo... No, perdóname, Norexa, Norexa, esto no es pesimismo, Norexa, te interrumpo porque pones en mis palabras, pones en mis palabras cosas que yo no he dicho, esto no es pesimismo, esto es abre los ojos, pesimismo es que yo diga vamos a perder, eso es pesimismo, yo no he dicho que vamos a perder, he dicho y reitero que vamos a ganar y tenemos con qué ganar, pero lo que estoy diciendo, que a lo mejor a ti no te gusta, y lo repito, no te confíes porque estás peleando contra una banda de malandros, eso no es ser pesimista, eso no es ser pesimista. No, no lo estoy acomodando, porque pesimismo es decir, no salgan a votar porque perdimos, pesimismo es decir, quédate en tu casa porque perdimos, pesimismo es decir, no hagamos nada, quedámonos sentados porque perdimos, eso es pesimismo, y eso no es lo que yo estoy diciendo. Entonces, una cosa es que tú interpreta, o sea, no pongas en mi boca lo que tú interpretas, tú estás interpretando, di, yo interpreto, yo, pero no yo diga que yo lo dije, ¿entiendes? Pues tú se confundes a los televidentes y a la gente. Estoy diciendo que estás demostrando un pesimismo, por cierto. No, es lo que tú interpretas, tú, pero perdón, tú tienes que decir, yo interpreto, yo, Norexa Ron Papa, interpreto que tú eres pesimista, tú eres la que interpretas así, pero no es lo que yo estoy diciendo, es tu interpretación. ¿Me permites hablar? Sí, claro, pero quería aclararte eso, quería aclarar lo que es tu interpretación personal, no la mía. Está bien, está bien. Pero dime, vas a estar en una mesa cuidando los votos como miembro suplente o no? Sí, por supuesto que sí, igual que lo hice en el 2007, igual que lo hice en el 2007. Al conde, ¿qué pasó? No vale, yo dejé de pertenecer al conde desde el 30 de octubre y anuncié el 30 de octubre, hay un video en YouTube y en mis redes sociales y lo dije en el programa de Miguel Ángel, lo dije en el programa de Carla Angola, lo dije en el programa de Kiko en Globovisión, el 30 de octubre desde hace 7 meses yo le anuncié al país que yo no tengo nada que me corresponde. Ajá, ¿por qué? Nada. ¿Cómo? ¿Que por qué? Bueno, porque no compartí, no compartí muchas decisiones que tomó Benjamín, salirse de las primarias fue un error, irse para Estados Unidos fue un error, es decir, la campaña de Benjamín fue una cadena de errores de la cual yo no quería formar parte y entonces te sales de la primaria, te vas del país, haces esto, yo, epa, yo, que hay constancia de que el 30 de octubre yo dejé de formar parte de ese equipo y como ya dejé de formar parte de ese equipo no me interesa lo que haga ese equipo y no me interesa lo que haga en esta campaña en ese candidato. Bueno, a mí me interesa es el debate que se forme de manera abierta aquí en este canal, esa es parte, cada quien tiene su vida y la defiende, esa es parte de la democracia, mientras no nos faltemos respeto, yo creo que todo está bien dicho, todo está bien dicho. A mí me preocupa es que no se digan cosas que yo no estoy diciendo y esto queda grabado y el que ve el programa sabe perfectamente qué es lo que yo he dicho en el programa con ustedes en la mañana de hoy. Está bien, está bien, eso es lo que yo quiero, que cada quien exprese su opinión, yo no soy aquí para que digan lo que yo quiero que se diga o que se diga lo que no se quiera que se diga. Noresta tiene su posición, yo tengo mi posición, tú cada quien tiene expresión a lo suyo, esa es la idea. Y si a Noresta le parece que tú estás transmitiendo un pesimismo, bien válido es, porque ella está, como dices tú, te está interpretando de una manera, tú dices otra, es chévere, es parte de la democracia. Es lo que ella interpreta, es lo que ella interpreta. Si yo leo el chat, por ejemplo, tengo 480 mensajes, muchos de esos mensajes que me están llegando, que lo estoy saqueando, la mayoría te dicen, por ejemplo, te voy a agarrar uno al azar, que es más o menos la misma interpretación que puede tener mucha gente, dice, mira que él genera mucho pesimismo, entonces, bueno, pero bueno, eso es parte, yo creo, mira, ¿qué pasó aquí que no puedo mostrar los chats? Yo sé que tienes que ir. Aquí dice, a ver, por ejemplo, te voy a poner uno, así al azar, lástima por Teodoro Rodríguez, lástima por Azúcar, antes daba buenos análisis, hasta que lo llamaron a la fiscalía, de ahí cambió todo, hasta Angola lo dejó de contactar. ¿Esto es cierto? ¿Lo dice el señor Teodoro, Gustavo? Bueno, primero yo no conozco al señor Teodoro, segundo, el señor Teodoro que revise el feed de Carla y hace apenas tres semanas yo hice un programa con Carla en su programa en TV Venezuela. Entonces, creo que el señor Teodoro está como desinformado, de verdad que está desinformado. Segundo, yo, cada vez que me invitan a un programa como ustedes, o me invita Carla, o me invita el que me invite, yo intervengo en el programa y a veces hago mis likes por TikTok y hago mi análisis por TikTok también. Entonces, si el señor Teodoro se tomara la molestia de revisar mis redes sociales, vería que yo sigo hablando y opinando de estos temas con absoluta libertad, me haya llamado la fiscalía o no me haya llamado la fiscalía. Yo estuve preso, yo estuve preso dos veces, señor Teodoro, dos veces he estado preso y sigo aquí en Venezuela, sigo aquí en San Cristóbal, Tachira, Venezuela. No, porque es que de repente creen que yo no estoy aquí, yo estoy en San Cristóbal, Tachira, Venezuela, aquí sigo. Estelita, buen día, buen día. Hay alguien que te dice, no es pesimismo, es no confiarse, yo voto y nadie me va a desanimar, es lo que dice, por ejemplo, Estelita, ¿me entiende? Entonces, bueno, es parte, ¿no? Y estamos en un ambiente de mucha sensibilidad y yo creo que, y yo tengo que respetar como moderador de esto, respetar que la opinión de cada uno fuera bien expresada, punto. Así me parece, es muy válida la observación que le han hecho, no es muy válida lo tuyo que le has hecho, porque es parte de la dinámica que yo quiero que esté en este canal. Así de sencillo. Lo que pasa es que a veces hay mucha susceptibilidad, hay mucha sensibilidad a comentarios. Pues, pues, eso es parte, eso es parte de la democracia y yo sí creo que nosotros el pesimismo o el optimismo, el optimismo que se respira en Venezuela no lo quita nadie, Gustavo, no lo quita nadie. Estoy de acuerdo contigo que se debe profundizar en la organización, en que esté todos los, como lo ha dicho Calé, que lo han dicho mucho, que si no están representados a la oposición, la verdadera oposición, en cada uno de los centros de votación, pues ahí donde está, ahí da lugar para que, una rendija para que haya un fraude. Ahí sí estoy de acuerdo y lo he mantenido aquí en este canal siempre y Norexa también en ese sentido. Pero lo tenemos en toda, eso no lo cambia nadie. Engler, en toda campaña, en toda campaña, y gracias a Dios he tenido la posibilidad de trabajar en campaña tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. En toda campaña, ¿verdad? Lo que, hay una oficina pequeñita que nadie ve porque no hace bulla, que es la oficina de auditoría, auditar, auditar es revisar cómo estamos en Táchira, cuántas mesas hay, cuántos centros, cómo está la movilización, cómo está la organización, cómo está esto, cómo está aquello, cómo está la logística, cómo está, o sea, auditar en Caracas, en no sé qué, y revisar, y ajustar. Eso no es pesimismo, eso es simplemente, epa, cuidado, blinda, amarra, resuelve, ¿qué me falta? Que no sé qué, mira que por allá, en el centro de votación más intrincado de no sé dónde, falta un testigo, epa, falta un testigo allá, y aquella mesita a la que nadie le para bola, falta un testigo, ¿cómo hacemos? Vamos a buscar, eso es, eso es, o sea, cuidar los detalles, cuidar los detalles, pendientes, revisando, que aquí, que allá, que no sé qué, cada quien tiene que andar en su trabajo, es decir, María Corina está haciendo su trabajo de una manera brillante, brillante, ¿cuál es el trabajo de María Corina? Empujar, animar, entusiasmar, llegar a los rincones donde nadie había llegado desde hace mucho tiempo, por cierto, ¿no? Visitando zonas donde muy poca gente llegaba, ahí, plum, plum, el camión que empuja, que dale, que no sé qué, ella anda en lo que tiene que andar, bueno, pero hay otro equipo que tiene que andar en lo que tiene que andar, revisando, ajustando, chequeando, pendiente, que no sé qué, qué patatí, qué patatía, eso es todo, ¿entiendes? Y, y, entendiendo que estás enfrentando a unos malandros, estás enfrentando a unos malandros, ¿entiendes? Gustavo, esta no, esta no es la campaña entre Caldera y Carlos Andrés, esta no es esta campaña, ¿entiendes? esa es la advertencia que yo hago, cuidado, pendiente, pila, más nada. Gustavo, gracias por estar aquí, Gustavo. Gracias, gente, gracias, Norexa, gracias por la invitación, mi cariño y mi respeto para ambos y sigan adelante, lo que están haciendo, lo que están haciendo ustedes dos es invalorable, invalorable, mantener a la gente EPA, informada, pendiente, ¿ok? Sigan adelante. Eso es lo más importante. Gracias, un abrazo, Gustavín, un abrazo, Gustavo. Perdón, ¿qué iba a decir? Ok, saludos, saludos, saludos.